Bueno, reclamamos el hilo de nuestro concierto y hablábamos de que José era un hombre apelado a su tierra y a su oficina, a su vida, como decía él, que era la radería. Y en esas nantes de la vida, todos los nuestros grupos se llamaban, y en poco para todo, hasta aquí en poco para el amor. Y yo, de los ojos, creyendo un poco, y acabo. Y ahora tenía su mujer, y yo le dijeron, no sé si le dijeron, si le daba yo ahora. Y yo le dijeron, y mi hijo me dice, esto es el que te dirás. ¿Qué te dirás? Y yo le dijeron, que yo les digo, como vengan a la tablet, se las instalen bien yo, pues esto es verdad. Y yo, y así con ella. ¡Feliz, divino todo! ¡Feliz, feliz! ¡ digitarleỏia ¡Feliz, feliz! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.